A mí me parece que el signo distintivo de esta pandemia, de este contexto social e histórico con la pandemia como marco, digamos, no es la ignorancia como había sido, por ejemplo, en la epidemia de la antigua Grecia o como sabemos por testimonios y por cronitas de la epidemia de la edad media. Hasta el siglo XIX no se sabía cómo se contagiaba una enfermedad. Entonces me parece que el signo distintivo no es la ignorancia, sino la negación. Es un concepto al que hacía referencia al SIDA recién. Me parece que ese es el signo de la época que nos habla no de lo que ignoramos, sino de lo que no queremos saber. Y me parece que las cárceles son, además de una realidad, una metáfora brutal para ilustrar ese concepto de la negación. En la negación me refiero como ese mecanismo de defensa que se activa cuando uno siente que se ponen en riesgo, que se sienten amenazadas, las fantasías sobre las que se apoya la identidad de un grupo social, de una persona o de una colectividad. Me parece que habría que poner el ojo en la cantidad de cosas que ahora sí sabemos y hacemos como que no conocemos. La pandemia no inauguró una novedad absoluta, sino que puso de relieve la inequidad estructural, la violencia sistémica del capital y del Estado, sobre la que ya hicieron referencia. Y a mí me interesa, además, subrayar la profunda fragilidad cívica que la pandemia pone de relieve. Fragilidad cívica me refiero realmente a la debilidad estructural que tiene, por así decir, la conformación de una opinión pública sólida capaz de hacer un contrapeso a los abusos estructurales, a las violencias sistémicas fundamentalmente del capital y del Estado. Creo que es muy importante pensar, otro trabajo para las ciencias sociales, otro trabajo para las ciencias sociales críticas, es pensar cómo esto va a ser una avanzada para lo que se llama home office, trabajo doméstico, que no es otra cosa que una avanzada por la cual el espacio privado, a donde, como se decía tradicionalmente, en mi casa entra el frío, pero no entra el rey, las libertades negativas. Ahora, el frío a veces no entra, pero lo que la colonización del espacio privado demuestra a todas luces es que hay cada vez más personas que están obligadas a trabajar 24 horas por día, o que no tienen, dicho de otra manera, que no tienen la posibilidad de no estar a la venta. O están trabajando, o están consumiendo, o están observadas para convertirse en una población para intensificar el consumo.